Yo me voy a refugiar a los asistentes. Voy a ver a Patricia, ¿sí? Espere, señor. Necesita firmar unos papeles. Son urgentes. A ver, Pato, prueba. Está buena, pero le falta un poquito de sal. Bueno, pero no le pongas mucha, ¿eh? No. Oye, ¿y cómo van las cosas con Luca? No acepté que venía a hablar conmigo, aunque... ¿Quieres ver algo? Ajá. ¡Ah, Pato! No sabía qué era eso. Yo no quiero ver a tu novio así. Por eso se puso tan raro anoche. Exactamente. Bueno, ¿y qué? ¿Va a venir a aclararte las cosas o qué? Más le vale que no falte. ¿Un accidente en la obra? ¿Un accidente en la obra? ¿Ya? ¿Cómo sucedió? Se cayó una estructura, señor. Voy para allá. ¿Sí? Sí, sí, voy para allá. ¿Ya vienes, Luca? No. No, no puedo ir, Pato. Ahora resulta que no puede venir. Lo que estoy viendo es que te interesa mucho arreglar esto, Luca. Tengo una emergencia, Pato. Hubo un accidente. Bueno, ahí cuando tú puedas, ¿eh? Pato, te juro que... No, no jures, Luca. No jures porque ya habíamos jurado hablar con la verdad. Y mira, no, no sabes lo agradable que fue ver ese video, ¿eh? Y sobre todo saber que mi novio otra vez me mintió. Nada más quiero arreglar el problema y... Ya te lo dije. Tómate tu tiempo. Pato, Pato, Pato. Se ve muy mal, señor presidente. Tiene problemas con su niñita. ¿Verdad piensas que podría volver contigo? Sí. Cuando te des cuenta de que esa palnípeda no tiene ninguna gracia. Ay, ¿tú sí? En el video te ves bastante feliz. No creo que Pato te haga sentir eso. ¡No te atrevas, Anastasia! Pronto te vas a desilusionar de esa niñita de prepa. Y cuando eso pase, yo voy a estar aquí. Señor, lo están esperando en el centro comercial. Sí, Begoña. Ya voy. ¿Y cómo le hace para tener el pelo tan natural, eh? ¡Cactas! ¡Cantas!